Soy solo uno más en esta sociedad, a echarle ganas para nuestra ciudad cambiar, poner el ejemplo a los demás y así es como hay que trabajar, hay que apoyar, esa es mi forma de pensar, hay que servir, no pararé. En las escuelas, en el campo, en el deporte y la salud, hay tantas cosas por hacer, tanto que pavimentar, el esfuerzo siempre suma y suma, y en equipo nos verás, no pararé, en unidad, donde podamos construir lo que queremos en la ciudad, tenemos tanto que decir, se tiene tanto por hacer, hay que servir, hay que seguir. Hay que servir, hasta lograr el cambio que un día tú y yo soñé, hay que seguir y construir lo que queremos en la ciudad, y le daremos pa' delante, pa' delante hasta el final. Hay que seguir, en unidad, donde podamos construir nuestra ciudad, tenemos tanto que decir, se tiene tanto por hacer, hay que servir, esa es mi forma de pensar, hay que servir, no pararé. Y como dice Chente, mientras la gente no deje de aplaudir, no dejamos de trabajar. Y como dice Chente, mientras la gente no deje de aplaudir,